La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas, ya estamos una semana más en la sexualidad femenina. Este espacio que compartimos de psicoanálisis con psicoanalistas de la Escuela Grupo 0. Y hoy les acompañan las psicoanalistas Laura López, que nos habla. Bueno, es un poco viajera Laura López, no sé de dónde nos habla, pero nos habla. Hola, Laura. Yo os hablo desde mi deseo, desde todas partes. ¿Qué tal? Hola, Elena Trujillo. ¿Cómo estás? Y Elena Trujillo, ambas aquí acompañándoles hoy. Y bueno, ¿y de qué vamos a hablar? Claro, esa era una propuesta. Fíjate que es uno de los elementos que a veces preocupan a ciertas personas. Es decir, ¿y de qué hablo cuando estoy con otras personas? Y no sé de qué hablar y tengo que tener temas preparados. Fíjate que es un motivo también de esa incertidumbre de la conversación que puede dificultar también las relaciones con otras personas. Es verdad. Además, ¿cómo vas a tener tú preparado una conversación? Vas a saber lo que le tienes que decir al otro y lo que el otro te va a contestar. ¿No crees que eso es un poco quedarse en la fantasía y no relacionarte con el otro? Pues claro, si tenemos... Además, nosotros si tenemos tanta... La radio, las conversaciones, todo tan preparado, vamos a aparecer. Máquinas, ¿no? Que no tenemos la sorpresa. Además, si no disfrutamos tanto, Elena. Bueno, y es interesante también porque incluso teóricos o científicos o personas que se preparan mucho un tema y lo llevan y lo leen de pe a pa, que es una manera. Pero claro, hay otras maneras donde uno realiza el estudio previo, uno ve películas, uno está con otras personas, uno ve la televisión, etc. Es decir, hay un montón de información que uno incorpora, que uno tiene y que, claro, que va al inconsciente. Uno no sabe qué cosas le han impactado o no. Pero cuando habla con otros se va a producir de forma inconsciente esa articulación de ese saber. Es decir, que también la propuesta que nos hace el psicoanálisis es aprender a hablar en esa incertidumbre de que no es la conciencia la que dirige nuestra conversación, sino que el lenguaje es una cosa inconsciente y que ahí se va a montar nuestro deseo, nuestro deseo. Eso es lo que hablábamos, perdona, Elena, eso es lo que hablábamos también en otros programas de lo de déjate llevar, que en realidad es no prepárate algo, confía en lo que ya sabes, en lo que has adquirido a lo largo de este tiempo, porque el saber se utiliza cuando corresponde. No es nada que uno tenga preparado ni nada que uno tenga en la mente en un momento determinado, sino que cuando es la ocasión, ahí es cuando surge todo y ahí es cuando uno se tiene que dejar llevar. Claro, no es carpe diem, como dicen y ahora parece que es como muy moderno decir, déjate llevar. Si es como un poco el libertinaje, parece como que estamos promoviendo que se hagan todos los placeres inmediatos, que hagan todo lo que se te venga a la mente. Claro, eso no es, ya está legislado. Claro, no, no es esa propuesta, sino es tirarse por un precipicio que te va a esperar ahí una almohada blandita, no, no es de ese orden. Hablar no es tirarse por ningún precipicio, equivocarse o decir algo incorrecto, o darse cuenta de que uno pesa de una manera, pues no es tan terrible, es una manera de poder ir rectificando también las cosas. Y con esto sé que tú en los próximos días vas a dar una conferencia en Málaga sobre los actos fallidos, los lapsus y bueno, esos absurdos del lenguaje que Freud, cuando trabaja los sueños, ya sabemos que él va a tomar los sueños como un modelo para explicar el funcionamiento del aparato psíquico y además lo hace porque soñar soñamos todos. Es decir, la explicación que él hace de ese funcionamiento psíquico no es solo para enfermos, sino es para todos. Es una generalización de ese descubrimiento que él hizo a través de su práctica clínica con los pacientes. Y él dice que el sueño, en el trabajo que se realiza inconscientemente, desde ese deseo inconsciente motivador del sueño hasta esas ideas que luego uno sueña y que luego uno cuenta, ese recuerdo que uno tiene, ese trabajo que hace para disfrazarse, para hacerse irreconocible, para que pueda exteriorizarse en esa peliculita con la que uno sueña y se queda tan a gusto cumpliendo esa función de satisfacción, dice que ahí justamente también se va a valer de esos mismos instrumentos que utiliza el lenguaje, que utiliza el chiste, donde juegan precisamente con asociar palabras, situaciones que en la realidad no se producen así como tal. Por eso el carácter chistoso. Claro. Es muy interesante eso. El humor, ¿no? También lo vemos cuando la gente va comenzando su tratamiento psicoanalítico. Vamos viendo cómo a través de las sesiones esa persona comienza incluso a incluir el humor en su discurso. Va hablando de algo y de alguna manera te suelta un chiste, te suelta... O lo desrealiza con el humor, ¿no? Que hay que diferenciar el humor del chiste. El chiste... Ahí vemos, por ejemplo, cómo esa persona en relación a qué tema bromea, ¿no? Qué es lo que se encuentra ahí reprimido y que te suelta ahí en el chiste. Ahí podemos saber muchas cosas de la persona. Pero vemos también en el sentido ese el humor, ¿no? Que uno va adquiriendo ese humor y vemos cómo incluso se va operando la salud, ¿no? Porque el humor tiene que ver con la salud. Y ahí Freud, en el chiste y su relación con el inconsciente, que es un texto muy interesante y que además les recomendamos, donde sigue estudiando estos juegos del lenguaje de los que se sirve el inconsciente para su expresión y que nuevamente, como en el sueño, acontece en las personas normales también. Es decir, para no solo hablar de patología, que el psicoanálisis no es una teoría que solo se ocupa de los neuróticos, sino que es una teoría que habla del funcionamiento humano normal, en general. Tendremos que diferenciar en ese aspecto del humor distintas articulaciones. Es decir, el chiste, el humor, lo cómico. ¿Cuáles serían las diferencias? Bueno, las diferencias es también los personajes que participan, porque lo cómico tiene que ver con una escena que uno ve en el otro y claro, es como que te identificas, te remite a ti. Alguien se cae en un charco y te produce risa, porque es como que te ves en esa escena. Luego, el humor tiene que ver con uno mismo, con desrealizar algo de la realidad que te impacta y que te incluye en él y lo haces como una especie de broma de esa situación que en ese momento te embarga. Como el chiste que cuenta Freud, que está el reo, bueno, el chiste no, es como un poco el humor, que está el reo de muerte ahí que lo van a decapitar. Y dice, bonito día para morirse. Hace mucho sol. Parece un poco macabro, pero en realidad lo utilizamos para a veces situaciones que decimos que esto es imposible, que las vivamos así tal cual. Dices una frase, te sacas un poco del contexto, te ríes de ti mismo, sobre todo eso, que el personaje eres tú mismo, te ríes de ti mismo y ahí puedes un poco como, claro, poder estar en otra realidad y realizarlo de otra manera. Bueno, porque la enseñanza del psicoanálisis es que hay varias realidades. Está la realidad que vivimos y luego está la realidad psíquica. Y claro, como tú dices, como esa situación, está condenado a muerte, está en el cadalso, lo van a matar y el tipo sabe que va a morir. Y con esa frase humorística, pues de alguna manera él libera esa tensión frente a otro que se queda ahí angustiado. Entonces, es una manera que él usa para explicar la diferencia entre el sano y el enfermo. El enfermo no puede ver las cosas más allá de esa, o de su fantasía, o de esa realidad objetiva, y el sano puede darle otras vueltas, porque al fin y al cabo, eso, la realidad es mucho más que lo que parece. Claro, además que ¿quién no pasa problemas y situaciones muy difíciles en su vida? Es que a todo el mundo nos pasa, pero de alguna manera, claro, el hecho de también tener ese grado de salud es poder sacarle ese humor y poder darle una vuelta y hacerlo de otra manera, porque claro, hay gente que se queda fijado en esa escena y incluso puede convertirse en un delirio, como que se sale de la realidad y forma una realidad aparte y como que no lo acepta, pero de alguna manera quien tiene sentido del humor puede aceptar esa realidad y de realizarla, liberar esas tensiones y poder hacer luego otra cosa. Y es interesante. Si tú te ríes de la vida, sabes que vas a seguir hacia adelante. Porque Freud indica que con esa herramienta del humor va a ser también un termómetro de la salud psíquica, es decir, que es como una válvula con la cual esa tensión que se produce en nuestro aparato, en esa relación con la realidad, con los otros, con el mundo, pues esa válvula del humor sirve como en ese ejemplo, pues eso, para soltar tensión. No cambias la realidad, pero la ves de otra manera. Hay un montón de chistes ahí gráficos también, que voy al psicoanalista y llevo tres años yendo al psicoanalista y dice, oye, ¿qué tal? ¿Desapareció tu problema? Dice, no, no, la verdad que no desapareció, pero lo llevo muy bien. Es decir, que me pasa, pero ahora me lo tomo de manera diferente. Claro, es que cosas te van a pasar, es que así estás vivo, pero claro, si te las tomas de otra manera, pues bueno, también te puedes dar cuenta que lo que te pasa en un momento determinado, cuando pasa un cierto tiempo, eso lo ves de otra manera, ¿no? Que es como tú también veas esa realidad, que tiene que ver con lo que tú decías, que una cosa es la realidad de fuera y otra cosa es tu realidad psíquica, porque un mismo hecho no a todo el mundo le afecta igual, incluso hay gente que ese mismo hecho lo utilizan para llegar a otros lugares, ¿no? Claro, que tiene varias lecturas, que los hechos no existen hasta después de ser interpretados, que si alguien no tiene humor, que si alguien no puede reírse de sí mismo, que si alguien dice, no me hace ni gracia, ni puñetera gracia, como se suele decir, ¿no? Claro. Tenemos que ver también eso, es alguien que está muy pegado a las cosas y muestra su neurosis en ello, pero también hay que decir esa ironía que otros utilizan en el humor y todos decimos, bueno, la ironía es un punto también agresivo donde, sí, lo digo humorísticamente pero te doy el clavito, te mando la espina bien afilada, bueno, es una manera de soltar esa hostilidad sin decírtelo directamente, es una manera, todavía hay agresividad, todavía hay agresividad, pero ya es una manera. Pero es una manera civilizada de decirlo porque a veces que hay situaciones en las que uno se encuentra en las que está cargado de agresividad pero si lo resultas de manera irónica pues bueno, es una manera de poder decir algo que a veces como te lo calles te puede sentar fatal pero también la otra persona se da cuenta de que ahí ha hecho algo que se ha producido una situación en la que el otro se encuentra mal y bueno, me estaba acordando cuando estábamos hablando del humor el chiste nuestra compañera Clemos Lunis pues compartió el otro día en las redes pues una bueno, como la biografía una historia de Jean-Louis Calment que fue la novia de Van Gogh y que vivió 122 años y me llamó la atención porque decía que no se echaba rímel porque como siempre llegaba la risa hasta el infinito que se reía tanto hasta llorar de risa que prefería no echarse de rímel para poder vivir así riendo y disfrutando de las cosas día a día decía que se comía un kilo de chocolate a la semana se tomaba su copita de oporto las comidas fumaba y que no se privaba de los placeres que para ella eran su vida era la vida lo que le daban la vida porque claro uno se va amargando y cómo vas a vivir cómo vas a llegar a viejo te hacen mala sangre con mala sangre no se llega a viejo entonces esta señora es un ejemplo de que no se hacía mala sangre ella veía esto me hace sentir bien y me dan ganas de vivir lo sigo practicando era su método que libertad vivir así y luego viene que lo hagan en otros programas es un trabajo libertad no hay libertad no existe sí pero por eso porque luego te va a saltar la culpa te va a saltar no sé qué claro eso tiene de fondo otras cuestiones que podemos hablar en otros programas Elena y bueno nos quedabas por describir el chiste porque habíamos dicho del humor de lo cómico y faltaba el chiste que tiene unas condiciones también especiales además el chiste que a veces vemos como de un fenómeno social o cultural pasa a cualquier evento Rajoy mete alguna de sus patas y al ratito o al día siguiente tienes un montón de chistes hechos sobre esa situación es decir que es un arte también hacer el chiste pero el chiste es más social que los otros dos modalidades del humor claro además lo que tú dices en épocas de represión cuando hay situaciones que desbordan y que hay una agresividad porque el chiste tiene que ver con hostilidad con deseos sexuales que están ahí reprimidos me ahorro una represión en lugar de reprimirme hago un chiste además cómo se habla de los chistes de cuestiones que tocan como tú dices con lo de la política que muchas veces pasa algo y es verdad que siempre hay chistes porque te ayuda también a soltar esa agresividad que tienes reprimida también una manera civilizada de poder soltar esa agresividad cuando no se puede de otra manera y todo el mundo sabe y además que todos nos reímos no hace mucha gracia porque claro en todos nosotros hay esa hostilidad reprimida que bueno que hay veces que la realidad se supera y que no puedes luchar en ese momento contra eso pero a través de los chistes lo sueltas y te quedas te quedas a gusto ¿no? suelta esa esa represión ahí toda esa hostilidad contenida y claro no se pueden evitar a ver aunque quieran poner leyes de cortar la libertad de expresión etcétera etcétera es que es una manera tan sana de que por lo menos la gente pueda hablar y soltar todo eso a través de los chistes que es impresionante que no saben bien el grado de salud que es para los ciudadanos los chistes necesitan de tres personas el que cuenta el chiste el que lo recibe y del que cuento el chiste es el fenómeno del humor más social en lo cómico con verme yo sobre el charco ya es suficiente me río si además que Elena además que lo vemos también lo puede ver mejor la gente en ejemplos como los niños ¿no? cuando los niños ¿de qué se ríen más? de los payasos ¿no? de escenas de los payasos porque es un humor más simple el chiste es más complejo es más elaborado requiere incluso sí requiere incluso de un grado de bueno también de no estar tan reprimido ¿no? porque quien no coge un chiste ni a la de tres nunca capta ningún tipo de chiste porque una persona bastante reprimida ¿no crees Elena? bueno nosotros nos reímos hasta de nuestra sombra y hoy nos hemos quedado ya sin tiempo y tenemos que continuar trabajando trabajando para la sexualidad femenina nos toca despedirnos le recordamos que tenemos un correo electrónico a vuestra disposición que estamos a la espera de vuestras sugerencias de vuestras consultas el correo electrónico es lasexualidadfemenina arroba gmail.com lasexualidadfemeninarradio lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com que además tenemos una consulta pero la diremos en el próximo programa y por supuesto reiteraros que soy fundamentales en este espacio ya sea hoy el primer día el que nos encontráis con nosotros o seáis oyentes habituales bueno os invitamos a suscribiros al canal para recibir todas las notificaciones y no perderos ninguna novedad y por supuesto a compartir en vuestras redes para que este espacio llegue también a más personas ya sabéis de martes a sábado a la una y media de la madrugada estamos ya a vuestra disposición os esperamos para el próximo día aquí en la sexualidad femenina muy bien chao besos la sexualidad femenina un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber te esperamos de martes a sábado a la una y cuarenta de la madrugada en la sintonía de radiotentación los dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás los diálogos los debates creados en clase las correcciones escritas la flexibilidad de horarios estas clases son únicas especiales y con un toque de incertidumbre te mantiene siempre ese grado de ilusión de deseo por aprender y bueno con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto os la recomiendo realmente la recomiendo al 100% cuando un profesor está formado para transmitir facilita agiliza y motiva el aprendizaje cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti y y y y y Gracias por ver el video.